Y quiero leer este titular, Bernardo, y voy a bajar contigo. Dice, crisis por convenios. La moneda evita mea culpa por blindaje de borichas autoridades y busca pasar a la ofensiva con una comisión de provida. A ver, Bernardo. Mire, yo creo que aquí están todas las leyes para perseguir esto, ¿no es cierto? Y lo que uno se pregunta es, el ministro Montes, ¿tiene responsabilidad política? Tiene responsabilidad porque él delegó en los Ceremi y los Ceremi pasaron plata con carretilla. ¿Renunció? No ha renunciado. Se delega. El ministro Jackson, ¿tiene responsabilidad? Por supuesto que tiene responsabilidad. Todo su entorno, toda su estructura política está metida hasta las masas en esta red. Renuncia, no renuncia, y todavía tiene el descaro, porque aquí ha habido mucho descaro, el descaro de decir que el caso de democracia viva, que más bien debería llamarse democracia de los vivos, fue un caso particular y que no podemos reaccionar tan agresivamente o tan llamativamente con un caso particular. Vaya caso particular. Entonces sigo, sigo. El ministro Montes no ha interrumpido los convenios, tampoco. Entonces yo digo, ¿está actuando suficientemente bien el gobierno? Yo creo que no. Nombre una comisión que es una cortina de uno. Póngame, 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 Póngame la graf. Pero aquí la verdad es que lo que necesitamos son responsabilidades políticas, responsabilidades administrativas y delitos. Y esa cuestión se cumple en directa. Euge, Euge, Póngame la graf sobre el senador La Torre. Miren, 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 esto pasó durante la tarde. Fíjense, ahí está. La tercera PM dice, Juan Ignacio La Torre fue alertado 10 días antes de que estallara el escándalo por democracia vía, por Andrade y el ex-ERM vivienda. O sea, el senador La Torre sabía 10 días antes, según la tercera, que esto iba a estallar. Y saltó a defender a Catalina Pérez, puso la mano en fuego, acusó a Montes, trató de defender a la subsecretaria. Yo entiendo, yo entiendo, porque lo hicieron todo el año pasado, cuando hicieron un boicot a los proyectos de ley sobre el lavado de dinero, sobre luchar contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, esa fue la derecha, fueron al tribunal constitucional incluso, pero déjame terminar, yo no te interrumpo. Bueno, pero me dejas terminar, me dejas terminar o no, me dejas terminar o no. Pancha, mutéame a Pancha Ruedo porque decido que termine de hablar de esta persona, por favor. Te sientes el dueño del programa, entonces así no se puede, falta la liesta expresión, mínimamente. No, pero es casi una actitud de censura. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, aquí hay un comportamiento efectivamente que yo no me traería a decir político, sino que es politiquero. Durante todo el año pasado, insisto, frente a flagelos que son reales, como el crimen organizado, el lavado de dinero, la ruta del dinero, narcotráfico, temas sociales profundos, ¿qué es lo que hizo la derecha en el Parlamento? Boicoteó, se le invitó a la mesa del Acuerdo Nacional, no quisieron, tiraron el mantel, intentaron incluso boicotear las medidas que se tomaban para enfrentar los incendios, pero no pudieron. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? La derecha está haciendo exactamente lo mismo. Espérate, no sé si ustedes van a defender a la derecha, yo estoy hablando de la derecha. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento? En este momento, lo que el gobierno está haciendo, y lo que está haciendo el Poder Judicial, y yo esperaría que el Parlamento se ponga en esa misma situación, es hacer todo lo que permita que estos casos y estas situaciones no se vuelvan a repetir nunca más. Y para que no se vuelvan a repetir nunca más, tú tienes que tomar no solamente medidas concretas ahora, sino que cambiar muchas cosas que tienen que ver con cómo el Estado asigna los recursos públicos a privados y a agencias o fundaciones, y a privados en general. Y por otro lado, tomar medidas para que efectivamente leyes sean mucho más rigurosas desde el punto de vista del control, en relación a todo este tipo de situaciones. Aldo Duque, ¿qué querés decir algo? Perdona, ¿por qué te voy a decir algo? Pero puedo cerrar, porque de otra manera, el riesgo es que se vuelvan a producir este tipo de situaciones. Aldo Duque. Mire, hay una cosa que es elemental, y yo lo he dicho en otras oportunidades. En un debate, no hay que dejar pasar jamás un argumento falaz. Juan Andrés Lagos acaba de decir que la derecha boicoteó el Acuerdo Nacional por la Seguridad. ¿No es así? El año pasado. Sí, sí. Cuando le gustaron. Le voy a contar por qué. No, el año pasado. Y por qué la mesa se cayó. Porque el presidente Gabriel Boric, de su gobierno, entre otras cosas, indultó a un individuo que tenía 23 procesos pendientes y 6 condenas. Entonces usted se va a sentar a la misma mesa con un presidente que indulta a un delincuente habitual que tiene 6 condenas y 23 procesos penales pendientes, a una persona que está condenada por haber asaltado a banco. Esos son los indultos. Usted se va a sentar a la mesa a hablar de seguridad, señora, señor, con un presidente de la república que le dieron delincuente habitual. ¿Qué tipo de acuerdo tiene entonces con esa persona? No le importa. Es que saca que es un hecho particular. A un presidente que no indulta no le importa. A un presidente que indulta no le importa la seguridad. Gustavo, después voy contigo, Mervi. Esto es paradojal, porque la derecha cada vez que se trata de hacer modificaciones estructurales, mejorar el sistema, ya sea en el área previsional, en un pacto tributario, en un acuerdo por seguridad, buscan cualquier detalle, incluso aunque tengan razón. Yo puedo estar incluso de acuerdo o no con las críticas políticas respecto de los indultos. Pero una cosa es estar o no de acuerdo con una crítica política y otra cosa muy diferente es votar un acuerdo que beneficia a cientos de miles de extilenos. Y ese es el asunto. Por ejemplo, ustedes se lavan la boca permanentemente criticando que el Estado es muy grande. Bueno, les quiero decir lo siguiente. Les quiero decir lo siguiente. El empleo fiscal en Chile representa un 12,5% del empleo total del país versus en los países de la OCDE que representa el 18%. Y en ese sentido no se trata del tamaño. Se trata justamente de que hay que modernizarlo. Por ejemplo, yo estoy súper de acuerdo en que cuando cambie un gobierno no debiera poder cambiar más de 50 o 60 autoridades. No 3.000. Que ocurre en cada gobierno. Entonces, cada gobierno cuando hay un cambio de mandato o de administración se pierde capacidad instalada porque despides o echas a 3.000 o 4.000 funcionarios públicos que son de exclusiva confianza del Ejecutivo y por lo tanto los echas a la calle y pierdes un montón de conocimiento. Bueno, eso no puede ser. Hay que profesionalizar al Estado, sin duda alguna. Pero no podemos a partir de un error, que yo puedo estar de acuerdo que hay un error. De hecho, lo de democracia viva es imperdonable. Yo lo dije incluso, apenas esto se levantó, critiqué de inmediato que actos de corrupción son inaceptables en los gobiernos anteriores, pero particularmente en el nuestro. Y les voy a decir por qué. Yo me afilié a un partido político del Frente Amplio porque venían a hacer las cosas diferentes. Me desafilié de uno que pertenecía a la concertación justamente porque era una bolsa de trabajo. ¿Cuál? No quiero decir cuál. Ya, voy a decir. Pero, este caso, por cierto que a mí me afecta y por eso estoy indignado y por eso también el presidente Boric está genuinamente indignado. ¿Genuinamente? Genuinamente indignado. ¿Y por qué no va a hacer algo con su ministro? Ha hecho, mira, cuando pasó lo de los indultos, se fue la ministra. ¿Responsalidad política? Cuando ocurrió lo de los indultos, se fue la ministra. ¿Y de qué es? Gonzalo, cuando han ocurrido errores, ya sea por falta de experiencia, sea por cálculo político, sea por falta de asesoría con canas, que digo yo que hace falta a veces en el segundo piso asesoría con canas. Tercera edad, digamos. Y con gente mayor. No, tercera edad. Tercera edad. Tercera edad, digamos. Y lo que quiero señalar es que cada vez que ha habido una crisis, el gobierno ha tomado, y particularmente, voy a hablar del presidente de la República, tomar todo por las hastas, y ha tomado decisiones dolorosas. Pero Lorca, la decisión del subsecretario de redes asistenciales le explotó en la cara y el tipo lo seguía teniendo ahí. Pero cuánto tiempo estuvo, Gonzalo, cuánto tiempo estuvo. Pero si era insostenible, Lorca. Pero mira, mira lo que pasó. Mira, comparemos solamente, yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero comparemos la crisis de Mañalich cuando mintió descaradamente con los casos de muertos por el COVID. ¿Cuánto tiempo se demoró el presidente Piñera en sacarlo? Tuvo que venir incluso una acusación, una acusación, una acusación, pero una acusación constitucional. Y por eso Piñera perdió el gobierno. Pero mira, volviendo a redes de ahí. Ya, a ver, espérate, espérate. Necesito ir de lado a lado, Erick, perdón, aguantame un poquito. Pancho Redugo. Muy cortito. A ver, yo creo de verdad, como dice Gustavo, es que tirar la brota al piso y esa brota al piso se tira con antecedentes concretos, ¿cierto? Yo no voy a volver a repetir el listado que el Frente Amplio votaba en contra cuando era una oposición. Crimen organizable. Todas, todas las votas que él cuenta, Juan Andrés. Todas, 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 todas. Y después, cuando la derecha va al Tribunal Constitucional, por la ley que tú me estáis señalando, no fue por eso. ¿Por qué fue la derecha al Tribunal Constitucional? ¿Te lo puedo responder? Por el autocultivo. No, 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 te lo puedo responder. Es más, Juan Andrés, yo estoy en contra de que haya ido el Tribunal Constitucional por eso, porque yo creo que hay que legalizarla. Mira lo que te voy a decir. Claro, pero deja. Entonces, cuando hablamos, no, déjame terminar, después te hablo, porque si no le gusta que me interrumpan, ustedes no interrumpan. Entonces, cuando hablamos, cuando hablamos de hecho práctico completo, yo te puedo dar todo el listado de cosas que ustedes votaron en contra, completita. Entonces, no caigamos en posverdad diciendo que acá la derecha se articuló y todo lo que, porque, Juan Andrés, de verdad, te hemos votado todas las leyes a favor. Todas las leyes de seguridad las hemos votado a favor, las hemos impulsado. Es más, Juan Andrés, el pacto entre el Senado, la Cámara de Diputados y la Presidencia y la República de impulsar las 41 leyes, el plazo para aprobar las 13 primeras vencidas la semana pasada. Y el gobierno no fue capaz de sacarlas. Y nosotros la hemos votado a favor, incluyendo la ley de ahí Rotamal. Porque nuestros votos, Juan Andrés, siempre van a estar disponibles para las leyes de seguridad. Es más, Juan Andrés. Es más, Juan Andrés. ¿Pero de qué tipo de seguridad, Pancho? Participamos de la mesa, Gustavo de Paloccio. Participamos de la mesa de seguridad y le dijimos al gobierno, Juan Andrés, porque yo imagino que usted lo sabe. Si ustedes ponen sobre la mesa el tema de los indultos, esta mesa se va a quebrar. Porque nuestra línea roja es no indultar delincuentes, como Luis Castillo Paso, como Jorge Mataluna. Y ustedes, indultar. Hoy vinieron a la mesa. No fuimos nosotros, Juan Andrés. Seamos serios en la argumentación y seamos transparentes con el hecho histórico. Tercer elemento sobre la mesa, Juan Andrés. Cuando el gobierno tiene los problemas al interior que son políticos, Fernando Arauz se llamaba amigo, el subsecretario de las asistenciales, que se aferró a la pega, que le mintió a Mediomundo, le mintió a Chile. Le mintió a Chile. Lo que pasó con Carlitos Contreras, en Antofagasta, con Andrés Andrade, con la Catarina Pérez, es seguir mintiéndolo a Chile. El senador Juan Ignacio La Torre le echó la responsabilidad política al ministro Carlos Monte. Y el ministro Carlos Monte tuvo que salir a mentirlo. Y en la pasada le dijeron que Catarina Roja, subsecretaria, sí le había avisado. ¿Y qué dijo el ministro Monte? Mentira. Mentira. A mí nadie me dijo. Entonces, Juan Andrés, yo no estoy haciendo juicios de valor. Yo lo que estoy haciendo es recuperar hechos concretos e históricos respecto de las actividades del gobierno, respecto de que hay blindajes corporativos del presidente. Y lo dijo respecto del Serebio y el Maulet. Y lo dijo respecto a la presidencia del gobierno. Juan Andrés, Juan Andrés, Juan Andrés. Juan Andrés, Juan Andrés. Hechos. Frente a los flagelos del narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen organizado y otros más terribles, nuestro gobierno tomó la iniciativa a comienzos del año pasado. Y empezó, bueno, a comienzos del año, bueno, pero la tomó, pues, y la tomó con la proporción que la tomó. Ahí, en ese momento, la derecha guardó distancia. A derecha. Sí, aunque te parezca irónico, pero es así. Sí, no, pero es que hablas de la derecha como si fuera el flagelo más importante y es un comunista el que hablas. Es un sector político. Cuidado, ya estamos cayendo en el límite de los comunistas. No, genial, 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 genial. Eso es solo. Cuidado. Peligroso, peligroso. No, no es peligroso. Empezamos al límite rojo. No es, no es, no. Pero mira, yo lo que quiero decir es que, insisto, nuestro gobierno tomó la iniciativa y la derecha se tomó mucho tiempo, mucho tiempo en asistir a esa mesa. Y el tiempo que se demoró en asistir a esa mesa, estimado, fue porque estaban evaluando que no querían entregarle la iniciativa política al gobierno y querían llevarse todo eso al parlamento. Y el Estado, sección constitucional, que también lo negociaron. Entonces ocurre de que cuando tú haces una situación política para enfrentar estos flagelos, evaluando cómo vas, cómo voy ahí, a mí me parece que nos estás poniendo en el centro del interés nacional. Se demoraron por eso, no fue por otra razón. Después justificaron con lo que usted dice. Pero la lógica política de la derecha ha sido tratar de evitar que el gobierno aparezca, este gobierno, con la iniciativa de enfrentar esos flagelos. Primero, espérate, déjeme terminar. La han robado todo el rato. Primero, bueno, ya, pero espérate, segundo hecho importante y significativo. Segundo hecho. Hasta los millones. Tú tienes razón, el tema del cultivo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Gracias, Juan Andrés. No, 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 si está ahí. Pero es que en el proyecto que rechazaron y que fue al Tribunal Constitucional, y que el Tribunal Constitucional además rechazó la argumentación de la derecha. En buena hora. Pero evidente, en buena hora. Pero ¿sabes cuál era el proyecto? Pero déjeme terminar. La lógica estructural de ese proyecto, ¿sabes tú cuál era? La ruta del dinero, el lado del dinero, el secreto bancario. No me vengan. Ya, no puede. A ver, Bernardo Fuentes. No me vengan. ¿Puede entender? Uy, comisión de mercado financiero. A ver, muy peligrosa. Bernardo, Bernardo, Bernardo. La lógica que tiene la derecha. No saben, no conocen las leyes. No saben, la ley está mil. Exacto.